Poco va, poca va Parabala 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 Yo, yo Tachelica Oh, ese soy yo Quiero rock, quiero más Es que se muevan a mi sol, no Vale, quizás no son políticos, no Pero en tono monopromos no En menos de un minuto yo me promociono LLT saca desquicio, no Si suena el de mi pocón, no Ni sin condón, de preño, qué sé yo Solo el grupo como el más cabrón desde el micrófono la porción de debes de peto, de reto, de peto, tu temperamento ya te lo advirtió, que aunque a mi trabe no tarda mucho, de pop, de pop, si te quita y me pongo, de no, no me quedaré con la cancelación, no, no me busques entre la gente común, échate con mis cabrones, esa actitud, esto es de sur, no, no, club, no, no, loco, mario, que haces tú, 40 segundos para tumbar tu ventud.